¿Qué tal? Yo soy Ekihan, bienvenidos a un nuevo video y hoy acaba de salir el nuevo iOS 8.1 No, no sé cuándo va a salir el nuevo Jailbreak Bueno, se decía que iba a salir con este nuevo iOS Pero lo único que podemos hacer es esperar ¿Qué tiene de nuevo este iOS? Tiene Apple Pay, corrección de errores y ya ¿No me creen? Vean la página Aquí están todos los cambios Arregla, 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 arregla Permite, resuelve, soluciona, arregla, arregla Permite Y lo nuevo, el Apple Pay como que no nos sirve mucho si no vivimos en Estados Unidos Porque solamente funciona ahí Ahora la pregunta de todos ustedes Oye, Ekihan, ¿me recomiendas actualizar el nuevo iOS? Sí, porque siempre es bueno estar bien actualizado Y lo más seguro es que sea más estable que la versión en la que estás Y si tengo Jailbreak Recuerda que si tienes Jailbreak no puedes actualizar Siempre te lo digo y siempre te olvida, güey Si tienes Jailbreak no puedes actualizar porque pierdes el Jailbreak Y no quieres perder tu Jailbreak O si quieres perder tu Jailbreak pues actualiza O sea, haz lo que quieras ¿Y cuándo sale el Jailbreak? No sé No sé ¿Cuándo sale el nuevo Jailbreak? Mañana, pasado mañana, el otro mes Algún pinche día de estos No sé, no sé Estás a comprar el iPhone 6 ¿Cómo te llamas? ¿Te puedo hacer una videollamada? ¿Por qué no subes videos diario? ¿No crees que te aprovechas mucho de ser YouTuber? ¿Eres gay? ¿Por qué te enojas? ¿No deberías de enojarte si no te gusta el YouTube? ¿Para qué lo haces? Yo soy Ekihan, ojalá les haya gustado este video Recuerden que cuando salga el Jailbreak va a estar aquí en este canal Primero que en ningún lado No olviden suscribirse porque así les va a llegar una notificación Cuando yo suba un nuevo video Y así van a estar completamente informados Yo soy Ekihan, nos vemos en el próximo video Denle like, manita arriba No ¡Gracias!